bien pues en este vídeo como veis el cuarto no tengo vacío y lo que voy a hacer que ahora os pondré los precios es poner allí en la parte de enfrente unos talones de madera con una cajonera una repisa nueva y bueno de una forma creo que es bastante económica y voy a darle un toquecito guapo al cuarto así que nada primero voy a empezar a montar la cajonera que ya tengo aquí planteado todas las maderas y voy a empezar a montarla según viene el esquema en el papelito que trae bien pues como veis ya he montado la cajonera a la que le he puesto un tablón con dos patas y ahora en este lado de la derecha va exactamente igual que tengo aquí el tablón con las dos patas igual he puesto para hacer una mesa bastante larga al escritorio y después encima quitaré esa repisa y pondré una diferente con bueno pues como veis así ha quedado la habitación y nada me falta poner una silla que a veces encuentro una exactamente igual que la otra para que quede así más bonito y poco más la verdad que por 110 euros le da le da un toque al cuarto y no queda no queda nada mal como veis bueno pues como veis así ha quedado la misma ¡Gracias!